Con la flor de saco al coche, un rosario voy a hacer Para dárselo en la noche que me entregué a querer No venía de su piraba, pero ni sufrí el café Dame un beso de aceituna, hoy que grande está la luna Y hazme el cotón al revés Si tu oído tiene cera, déjame besar si quiera Tu corazón de café En mi camarote, en mi pata, yo pote de luz infantil Y en la cabecera, porque sale noche en el barril Y algo a los amantes de esa fritalera llena te hace rir Así somos los amantes, todos buenos y sin dinero Cuidadosos hasta el fin Si ven y ven y vieron, ya la vuelta del potero Esperando hasta por ti Un millón de moridos no podrían tener Así que es el camino que conduce a tu querer Con la vida de su piraba, ya me pisa para venir Y ella tanto desesperado De a todos por mi contado Ven y te muevo aquí En mi rancho, por mi amor, ya me pute de luz infantil Que en mi rancho frijol sobra, como en el abato de hora Nos asaste el fin Si venir, venir Dijero, que a la vuelta Del potero, esperando Estás por ti